6, 7 Mis primeras letras nunca hablaron de rap La verdad nunca pensé que lo fuera a encontrar Para mi es muy importante, es mi válvula de escape A mi zona de confort donde nadie me invade Los que me conocen saben nunca ha sido fácil Navegando en la tormenta sujetando bien el mástil Ahora estoy tratando darle forma a mis ideas Y que cada rima que hago llegue hasta tus orejas No quiero ser la oveja, lucho por ser el pastor Quitarme esta ignorancia, convertirme en un lector Bajarle al smoke porque me trae por las nubes Yo prefiero pueblos mágicos que andar por los clubes Los tiempos del reggae como los echo de menos Hay personas que extraño, hace tiempo que no veo El día que las vea les daré un gran abrazo Les contaré todo lo que ha pasado en este lapso Cosas buenas sucedieron, otras no me alegro tanto Conservo mis inicios pa' seguir con este canto Problemas siempre están, lo bueno es superarlos Que este ritmo nunca caiga y yo estaré para apoyarlos Cosas buenas sucedieron, otras no me alegro tanto Conservo mis inicios pa' seguir con este canto Problemas siempre están, lo bueno es superarlos Que este ritmo nunca caiga y yo estaré para apoyarlos Una vez que avance el tiempo ya jamás se detendrá Me identifico con él, espero lo que vendrá Recuerdo las palabras de Eric, no sé si las mantuvo Pero yo si lo haré, eso si te lo aseguro Escribo lo que pienso, cada piece es mi diario Desfoga todo el odio que tengo acumulado Me siento más cambiado, ya no tengo ojos tristes Yo culpo a la alegría que me trajo my sister Si sudo la gota me alegro, pero lo he sacado de mi desgaste No quiero que un día me digan rock porque putas lo dejaste Tengo un pacto hecho, será hasta viejo La más grande herencia que será para mis nietos Detono cada bomba, después veo sus efectos En tono en cada rola quisiera sonar perfecto Con compita me lo dicen, no vas a llegar muy lejos Insistiré cada segundo hasta cumplir el sueño Cosas buenas sucedieron, otras no me alegro tanto Conservo mis inicios pa' seguir con este canto Problemas siempre están, lo bueno es superarlos Que este ritmo nunca caiga y yo estaré para apoyarlos Cosas buenas sucedieron, otras no me alegro tanto Conservo mis inicios pa' seguir con este canto Problemas siempre están, lo bueno es superarlos Que este ritmo nunca caiga y yo estaré para apoyarlos